¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Y si bajasteis uno de los juegos que os dije, que era el Fire Pro Wrestling World, aún le queda un día 9 horas, ahí lo veis, es una prueba gratuita, tendréis el siguiente problema. Lo iniciamos y este juego puede echar para atrás a más de uno porque puede ser un poco lioso encontrar el cambio de idioma. Solamente está en inglés o en japonés, chino o coreano, lo que sea. Ahí vemos que hay que presionar el botón y... ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Empecéis aquí a buscar y como no sepáis del tema, no tenéis ni idea. Vamos atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, tal cual estamos. Bajamos a la cuarta posición del menú. Uno, dos, tres, cuatro. Pulsamos. Otra vez la cuarta posición. Pulsamos. Pulsamos. Y segunda posición. Pulsamos. Elegimos el inglés. Y ahí está. Ya lo tenéis en inglés. Y por lo menos ya podéis enteraros de qué va el tema. Torneo, exhibición, liga, battle royale. Elegís normal, fácil, liga normal, yo que sé, lo que queráis. Torneos, exhibición, las opciones. Podéis poner vibración, no vibración. Aquí están los controles del mando. En este caso, si jugáis con teclado, supongo que también se podrá cambiar. Sí, keyboard setting, el sistema. Ahora sí, aquí lo vemos, claro, fácilmente. Lo configuráis como queráis. Pero bueno, espero haberos ayudado y nada, si os ha gustado, like, compartir, suscribiros, poner la campanilla y nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Cuidaros! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!